La Fuerza Aérea entrega hoy un C-130 dotado con un equipo de extinción de incendios forestales especialmente y que nos va a permitir enfrentar con muchísima mayor eficacia esa ola de incendios que ha vivido el país en los últimos años y que desafortunadamente ha dejado muchos daños en materia de medio ambiente. De manera que son dos noticias tecnológicas hoy sumamente positivas que enorgullecen a nuestra Fuerza Pública.